Bajo el lema de Jornada Rosa se cumplen las instalaciones del Hospital Regional Magdalena Medio este miércoles 17 y 18 de enero, la campaña gratuita de promoción y prevención para las mujeres de Barranca Bermeja y la región usuarias del régimen subsidiado de la 9PS, siendo esta una oportunidad única que promete salvar sus vidas. Tenemos servicios de citología y prueba de ADN-BPH para mujeres de los 25 a los 65 años de edad. También tenemos planificación familiar para las mujeres en edad fértil y que ya tienen vida asesora activa. El día 18 tenemos citologías con prueba de ADN-BPH y planificación familiar, adicionándole también que tenemos mamografías para mujeres de 50 hasta los 69 años. Con éxito se desarrolla este espacio diseñado por la 9PS y el Hospital Regional Magdalena Medio, exclusivamente para las mujeres, quienes se muestran sonrientes y agradecidas por la oportunidad de ser beneficiaria de esta campaña gratuita necesaria para cuidar su bienestar y el de sus seres queridos. Me parece satisfactorio de ser que estén en el día de hoy colocándole eso para que no hayan muchas mujeres a temprana edad embarazadas. Vengo junto con mis hijos, he recibido mucho apoyo de acá del Hospital Regional porque primeramente me pusieron el implante, donde no había ninguna posibilidad de que yo me quisiera ponérmelo en otro lado, era muy costoso, pero gracias al hospital y a la 9PS pues ya pude colocármelo y también la atención que le dan a mis hijos acá en el hospital. Hospital Regional de Magdalena Medio, seguimos creciendo, seguimos mejorando.